Aquí damos vuelta, ¿cómo andan los? Cero, cumbidero, consolero, playstationero, gozador, remiseros ¿Cómo andan mis temadísimos? ¿Primo ahora? No me acuerdo entiendo Es espectacular ahora Vamos, que se acerca el final y carajo Bien, empezamos el juego Por cierto, tengo algo para vos ¿El martillo es bueno? Tengo que ir a la cama No, no tenía esa suerte Encima, ayer o anteayer me habló un amigo Me dije, aproveché las ofertas de Steam y me compré el juego que jugabas siempre vos No, amigo, ¿por qué no me preguntaste antes? No te podés comprar esta basura Me vas a olvidar después ¿Qué es esto? Un lanzamisil Igual pesa mucho Pega mucho Pega mucho Pega mucho Pega mucho Pega mucho No, es lo que menos sirve Pega mucho La rompe, güey. Ay, qué hijo de p... eso. Tengo 80 misiles de humo. Así que comprarme el juego. Bueno, podemos hacer otra serie. Con el muchacho este. Está demasiado ya. Uh, te da aluminio. Te da aluminio los misilotes. ¿Qué pasa? Che, a estas cosas no se le puede poner accesorios. ¿Qué se le puede poner? Le puede poner un silenciado. No, al lanzamisil no encontré nada. El único que... Que se le puede poner es al lanzamisil. Que es DLC. Que tiene una mira. Pero más de eso... Bueno, imagino con un silenciado. Igual mucho ruido nos hace. La explosión nomás. Y pum, pasa. Y ahí explota. Este... ¿Cómo es? ¿En dónde nos habíamos quedado acá? ¿Acá tenemos que ir a este refugio? ¿O terminamos la ciudad, no? Creo que sí, sí. Por lo menos estaba todo completo. Entonces tenemos que ir al refugio. Ah, por cierto. Desbloqueé el refugio ese que no se podía desbloquear. Viene ahí por vos. En realidad tenías que ir caminando alrededor del coche y te desbloqueaba. Qué basura de juego. Se está prendida a fuego tú vos sos. Echa el cuero. A ver, acá para la izquierda tengo 15. A ver, acá para la izquierda tengo 15. ¿Aca hay algo? ¿Al costado? Sí, posiblemente. No, acá ya estuvimos ya. ¿Ya estuvimos? Sí. Había, creo que un... ¿Cómo se llama? Coleccionable. Tendríamos que ir a hacer el bunker después. Que seguro es larguito. Como el mío. A ver cómo me ve desde arriba. No veo a nadie. No veo a nadie. Como pierde aceite esta moto. Va dejando un humo negro como loco. Me topaste con el aceite, boludo. Oh, ¿otra iglesia? Ahí no me ch masksima. Ah, hay una 죽encia, ¿no? Ya, espalada. ¿Qué es eso? ¿Qué me pegó? No sé qué me pegó. ¿Me pegó algo? ¿Un tipo franco? Ah, está tirando a mis hijos. El cuaderno es el sacerdote. Esa era la misión. Solamente agarrar el cuaderno. ¿Eso era todo? Me falta un coleccionable. No. Pero si ya agarré el coleccionable. En teoría ya agarré el coleccionable, pero ¿qué es eso? Cuando se decía el juego me lo tomará. A ver, para arriba hay un cuello. ¿Y dónde está el búnker acá? Ah, es el del medio, ¿no? ¿El búnker? ¿Este acá? No, para que sí. Ah, muy bien. O el del otro. El de abajo. Ah, sí. Dice el búnker. Dice el búnker. Ah, no. Harmar Satukro. El de abajo, eh. Porque justo te da la misión. Y bueno, voy a ese y después voy al búnker. Vamos. Lo recamino, ¿no? Sí. Increíble. Un cutete para él. Por la derecha. Por la derecha. Ay, el señor va por la montaña. Este va por que paga la moto poderosa. La moto quitó, pues. ¿Quieres apretar el mapa? Voy a apretar la E. Me bajé la moto y la moto seguía. Un caer día. ¿Qué puede pasar? Un caer día. Se puede pasar. A ver. Mi cerebro hizo cuarto circuito, un momento. Polo, ¿quien plantó un árbol en el medio de la trance? ¿En serio me morí por ese saltito chato? Y yo me comí un árbol que está en el medio de la calle, en el camino. ¿No saben hacer calles? Encima me la dice B, pero no te digo. Algo va mal en mi moto, va haciendo tra-ca-tra-tra-ca-tra-ca-tra. ¿Oye el gomaga? No, ahí se no me irá. ¿Dónde está el búnker? Allá abajo. Allá. Escucha una moto, ojalá pinche. Nueva misión. Bunker de guerra. Localiza y abre el búnker de mar. No usa los códigos de barra. No usa como un paquete. Sí, sí. Sí, habíamos juntado los tres. Va a ser conocido. O sea, no se va a abrir. No abre. Ya está. Perfecto. Ché. Teníamos los juegos de barra. ¿Por qué nunca los búnkers no tienen electricidad, bol***? Ahorra. Sí. Por acá no es, ¿sabes? Es por abajo, pero... Igual estoy viendo, eh. Igual no puedo, quiero llevar, ¿no? Así se va. Algo me vio de atrás. No veo nada, güey. No veo nada, güey. Ah. Tiene que sacar algo. Ajá. Ah. Para abajo, papi. Para abajo. Agachadito Chagura de cucarachita Dale Yo te espero acá Voy a poder Yo confío en vos El perfil Y va, puedes entrar tranquilamente No te hacen un shot Rullitas Aquí hay un baño Ah, tuve que gastar un botiquín ¿Sabes que me olvidé? No pasa Hay que buscar el refugio No, antes de que me clashe Eso no es mi historia Por alguna extraña razón Desapareció mi ropa Que tenía resistencia a la bala Nivel 5 creo que era Cubre el 5 Ay, sí No, ni idea por qué Yo tenía nivel 4 Entré, boludo Y había 4 tipos mirándome O 3, no sé cuándo Dispatch, this is patrol car 18 We're outside of clean By the railroad tunnel To Musco, the naval base It looks like a train cart Has derailed right over the road here A whole container Is blocking the road Must have come from the naval base We can see some movement up there Me and Sandberry will investigate Let's hope it's not like in the movies Where the last thing you hear Will be someone starting to Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Acá falta algo ¿Qué hay acá? No me sale No, un coleccionable ¿El coleccionable? ¿El refugio? ¿No estaba acá? Sí Yo ya la agarré Pero no me lo cuentas Cuando se entere el juego Que agarré el coleccionable Me lo va a contar Supongo Es cierto que estos bunkers Son de los primeros Acá hay un refugio inexplorado Acá abajo Estoy escuchando un volador Eso que Llaman Gente ¿En sentinela? No sé si la siente Pero Lo escucho ¿Por qué no puedo abrir esta puerta? Bueno Esta puerta no se puede abrir Acá no se puede salir Tiene que ir por donde entré ¿No? Caña va de atrás Siempre que se sabe la expresión Ábrete el sésamo ¿De dónde viene? ¿Era un sésamo que no se abreó? Claro Claro De eso Al IVA y los 40 ¿La de grande era? ¿Así se llamaba el cosa? Claro Pero O sea ¿El escritor se la inventó nomás? Sí ¿Esa era la ¿Cómo se llama? La La contraseña Para entrar Sí La escondite Pero Pensé que había un trasfondo Algo Histórico No La invención de un pelotudo Que después todos repetimos Lávate la gente Imagínate No sé Cada vez que me rasco el huevo Digo Sacatactum Y después Todos van a decir Sacatactum Cuando se rasquen un huevo Y si sos grande Y grande soy Un metro ochenta Bien redondito La mayoría de los pendejos Están De chill God Y toda esa boludez O cualquier loco Que dice eso En un stream Imagínate Así que O para que el día Que somos grande Vas a decir Sacatatum Cuando te rascan un huevo Y te van a decir eso Oh ya Ya voy a inventar Palabra Huevo Una para los huevos La otra para la oreja Cuidado Cuidado Me mato cayendo No te digo Uh 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 No No morí Pensá que me había No Ahí sí morí Y me había Hasta el final Acá solo hay Colesionable No hay armas Nada En los lugares Qué miseria Loco Qué miseria A ver Bueno La misión está acá cerca La voy a marcar Porque no me ubico Así Pasa Subí Vos podés Vos podés Vos podés No No podés Qué fue eso Ruido Ah Por acá fue Para acá Para esto El viento Lo coché como un Pum Así Un trueno Me rascó un huevo Robot ¿Cómo se nota que te suelan las balas? Ya tengo recontra llena de esas balas Encima ahora estoy usando otra arma Que utilizo otro tipo de balas Y estoy al borde del pez Otra vez ‫ Otra vez otro trueno Otra vez otro trueno Por cierto le cambié la refrigeración a mi PC Le puse una liquia Wow, la submergiste como la D.V.I. Exactamente. Ah, son los trenos. Uy, mirá, está re soleado el día. Yo lo veo todo nublado. Yo lo veo todo despejado. Buena sincronización. Hasta el clima se sincroniza de 10. Ok, casi muerto. Ah, requiere una llave esto. ¿Que yo salto de este lado? ¿Se puede? ¿Se puede? ¡Ah! Carrapatitas queridas. Vale, no me llegué sin probar esto, ¿no? Lo veo. ¡Ah! ¿Dónde está el otro? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Eso creo. Hijo de tu madre. Casi muero. Y ahora hay que escuchar el tipo hablar. Capitán, no hay contacto. Hola. Este es Sergey Kuznetsov. Lieutenant de la soviética navi cruiser Druzny. Podemos tener limitado contacto. Podemos tener limitado contacto. Por favor, escuchen. La soviética navi ha estado monitoreando la situación en Sweden. Y, junto con NATO, ofreendo asistencia. Creo que hemos identificado la fuente de su regressor. Y podemos dar un dispositivo para desarrollar las máquinas. Y, por favor, proceda inmediatamente. Me imagino al tipo diciéndole, habla mal en inglés así, pero ese es ruso. Ya estoy diciendo, boludo. Y estos que son suecos hablan bien en el inglés. ¡Ja! ¡Alabaste los gente, boludo! Cuanta maldad ahí en tu corazón, boludo. Mira, tenemos un refugio ahí al lado del laguito, que está cerca. ¿De dónde venimos? ¿Y esto ya se puede abrir? ¿A ver? Necesito una llave, boludo. Pero si ya... Bueno, salgo por acá. No sé para qué era la llave. Un chute. Un chute. Ni siquiera los usa el hijo de puta. Es que los uso de vez en cuando. ¡Qué mierda! Si te dejás morir y aparecer, ¿no? El refugio. Ratón, ¿eh? ¿Cómo vas a pensar eso de mí? ¿Y cómo estuvo la votación? ¿Rapidita? Yo me fui... caminando. Me lo encontré a papá. Al nuevo papá. Ah, mirá. Boté... No había nadie, bueno. Ah, ¿qué te parece? Yo me fui a las 12. Yo también. Un 12 y medio por ahí salí de acá. Encima, ¿verdad? Estás más modernizado, ¿no? Número de orden, por favor. Esperá. Antes ni miraba el número de orden. No, yo sí. Ni siquiera te lo preguntaba. No, yo sí. Yo también. Yo siempre miré y le digo para que busquen rápido. Pero antes ni te preguntaban el número de orden. Bueno, bueno, sí. O sea, se ponían a buscarte. Ahora tenía una mala gana la mina que estaba ahí, bueno. No me orden, por favor. No me hagas trabajar. Bueno, calmate. Con esa cara de sin mamá, arbre. Ajá. No estaba en un buen día, se ve la señora. Sí. Convengamos que laburaba un domingo. Sí, sí. Y estar todo el día ahí. Y encima está todo el día, eh. Sí. Y doblar esas sábanas, boludo. Ajá. Porque, viste. Por lo menos ahora te la dan doblada, wey. Se avivaron. Me gustó. Cada boto que entraba, viste. Se levantaba al vago. Le metía la mano hasta el fondo. Para aplastar los papeles que estaban adentro. Le sacudía un poco la caja. Y seguía. Sí. Ese lo choto. Ese no estaba. No entraba más a la sábanas. Encima a mí me dieron dos. Dos del mismo. Y a Rey le dije. Este estaba duplicado, wey. Como buena persona, viste. Porque podía haber votado por dos veces la misma persona. Y... Iban a estar cinco mil veces contándolo vota. Ja ja. Ja ja. Ja ja. ¿Quién fue el boludo que votó dos veces? ¿Y acá donde está el boludo? ¿Para allá? ¿Te imaginabas pasaba eso? ¿Pero qué pasa? ¿Faltan cuatro boletas? ¿O sobra una? ¿Esto es solo coleccionable también? Parece que sí Bueno, tenemos el refugio último cerca acá Y termino la ronda de este lado Allá Después podemos usar la teletransportación de Goku Y llegamos a la misión principal del otro lado Ah, no puedo subir A ver, no te caigas que te matas Ahí donde marqué hay un schematic point Y un coleccionable ¿Dónde marcaste? ¿Dónde marcaste? Mieee, está relajo Tranquilo Vale, ahí vuelve Ya subí la montaña Encima que onda Que te hacen la encuesta La salida de la votación ¿Eso se fue? ¿Es legal? ¿No es que el voto es secreto? No, yo le digo siempre Siempre le digo lo mismo La de la encuesta El voto es secreto Una manera elegante De evitar la encuesta Increíble como Truena 100 nubes Oh, una casa rojita En el medio del bosque Y solo hay un coleccionable El mercado Jaguar Tuzán Una mezcla de jaguar y Tuzán Jaguar Tuzán Ahora hago viaje rápido Y me voy a buscar el coleccionable El schematic point Antes cuando no sabía Como se ha ganado ¿Qué es el pedo que están esos esquemáticos? Muy muy buenos O sea, no sirven para un shot Los que están en el mapa Por lo menos si fueran No sé 30 En 30 puntos En 1 O que vayan subiendo De acuerdo a la dificultad Que se yo Lo de este mapa Que te vendí El otro mapa Que es más difícil Train ¿Sabes qué? Me cuenta Cómo he agarrado Porque lo agarraste vos O sea, vine al pedo Me dio una caminata Buena que te cansaste mucho Sí, boludo No ve cómo va mi personaje No da mal, pobre Mirá, tengo un tigre de bengala Y ahora Telepolo Allá Descubre ¿Qué se estaba Transportando En esas vías? ¿Qué vías? Ah, es adentro De los túneles Es enorme el lugar Qué pereos A ver Contenedor Número 1 ¿Qué se estaba Transportando? Oh Ah, los tengo que destruir Por fin Tengo gusto Ah, están muertos Sí Los maté yo Me saltaron Y bien llegué Descubrí que hay En el segundo Contenedor Misterioso ¿Qué hay? ¿Qué hay? Matar ¿Y ahora hay que bajar por las vías? Ah, no se puede Está cerrado Hay que entrar por acá ¿No? Figuramente ¿Seguro se le llevaron precios ahí? No No Me cago ¿Quién me ha inventado Esta sala Que mal construido Loco Loco Flojísimo Vamos a ver Todos los que estuvieron Picando este lugar Para construir Pobre tipo Meta pala Pala y pico Pala y pico ¿Qué tenemos En el contenedor 3 Misterioso Ah, ¿no se abrió? Hay que seguir por las vías Del tren Ahora viene la pregunta ¿Esto es un tren O un subte? Dejé con el culo abierto Me morí Quedé Anonadado Con el culo mojado ¿Eh? Refrigerado ¿好了? ¿Estás Miren como venía callado la boca por detrás ¿Te falta este güey? Ah, le saqué el arma Yo quería dejarlo como testigo de las cosas Y se calla el pastor ¿Por qué se me hace que por acá no hagas? Efectivamente, efectivo Wander ¿Y si hay vuelta todo por afuera? ¿Será por afuera? Por acá no había un camino ¿Tu mujer un camino? Otro ¿Será por adentro o por afuera? ¿Es una buena pregunta? ¿Puedo presentarme? Por afuera, por acá se pueden ¿Vos sabés que te llevas lo mismo? Sí Increíble Entré un camino y salí afuera también Todos los caminos llevan afuera ¿A Roma? ¿A Roma? ¿Usted durmió? Ah, el otro Eh, yo casi me muero explotando un barril Te floté un barril al lado ¿Hiciste como a Benzo? ¿Sabrás? Que te tocó la trompeta Que te tocó la trompeta ¿Y eso fue toda la misión? Sí, divina misión Sí, divina misión Ahora tenemos que ir para arriba ¿Dónde está el barril? ¿Dónde está el barril? ¿Dónde está el barril? Ah, la iglesia ¿Dónde está el barril? Un poco más y duermo en la campana A ver... Ahí... pa... Es... Ya para allá Lo primero dobla para la derecha Ni ninja, ni ninja Acá nadie pasa Acá nadie pasa ¿Dónde está el barril? ¿Dónde está el barril? ¿Dónde está el barril? ¿Dónde está el barril? Mirá lo que hay que hacer Por volver, eh ¿Para qué me haces volver? Espera ¿Dónde está el barril? Espera ¿Qué tal? ¡JOLIE! 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 ¡Por favor! Uy, ¿por qué hay tanto? ¡JOLIE! 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 La concha de verdad. ¿Qué pasó? Me saltan los... los 3-4. Yo superé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y si te como a Benzo? Acabé de una misión. ¿Y refugio? Ah, estamos adelante. ¿Qué refugio es mierda por cierto? ¿No? ¿Qué? Ahí... Ahí... ¿Puixa? ¿Está bien? Acá está. ¿Y eso es todo de acá? No, por tenés algo, me hago obvio. Acá. No, acá no. No, acá tampoco. No puedo salir. Me entra la depresión. ¿La olla? No, acá no. No, acuérdate. No, acá no lo voy a ir. No. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no, no. ¿Por qué hay una pared ahí sin sentido? Ah, hay una... Ah, el club de tiro, eh. Sí. ¿En el club de tiro está? Ahí había una que era una... Ah, no. ¿Y acá? ¿Qué hay? Y acá creo que era una... ¿Acá donde estamos nosotros? Exactamente. Tiene que ser este cuerpo. ¿Acá? Una scabizia semi-automática. Ajá, ahí está. Ya, y ahora, volver para arriba. ¿Cómo vuelvo? Ah. Ah, la mano era. Era gris. Cuatro coronas. Guau. Y acá, ¿qué había? Un colisionable. Seguro de ese, no. No. Estaba intentando mantener la respiración como en otros juegos. ¿Los más? Y bueno, tenemos la misión acá al lado. No, no me diga que no puedo cruzar. Ah, sí. Bien. 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 Bueno. Gracias por ver el video. ¿Cómo entró acá? Ah, acá está la entrada. Está tapadita con pasto. Bunker de montaña. Muchachos, ¿qué nombre le ponemos? Y es un búnker arriba de una montaña. Bunker de montaña. Apelarse. Listo. No se complican. Buah, me desarmó. Ah, había dos puntos. ¿Me pegó a través de una pared? Sí, sí. Por eso siempre tenés que evitar el láser. ¿Qué? No, el láser acá escondido. Por eso no sé que no atravesaba. Pero franco que atravesan. Tres paredes atravesó el hijo de funda. Qué bien. Qué buen juego. Gasté una ganzúa del pedo. Viva Perón. Che, la me llena de acá, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Ojo que te va a volar, ¿eh? Che, que vos salió ahí. ¿El otro esto? Bah, así sería pesado. No, ni así. Guay. Está explotado ya. O sea, ¿se terminó una misión? Ahora sí. Me llagó la cosa. No quería mentir. Mirá en el demoguito. Ah, en el laguito ese. La última misión del juego. Ha llegado el momento. Hay misiones todavía. La última misión del juego. Ah. Y me desconecto en ese lado. Risa letra. Uh, ¿hasta allá tengo que caminar? Bueno, caminá. Así lo hacemos más largo. Vamos a caminar, mi amor. Vamos a caminar, mi amor. Ah, es tungutungu. ¿No va a tomar el libro así para dejarme un huevo? ¿Habrá algo así? No me acuerdo. No, o sea, perdí mal. Habría inventado otra palabra. Ah, me estaba arrascando un huevo. Ah, me estaba arrascando un huevo. Ah, mierda que estaba lejos del punto ¿Del otro lado del lago? ¿En serio? Lejito, lejito ¿Hay otro rune acá? Una tecrita Es más fácil hacer... Ah, sí, es fácil ¿Cómo te suenan las balas? Es la alegría de terminar esto No, por favor Me siento como el día final de Ark La resta de las balas Ah, acá hay una misión secundaria también ¿La principal? Estoy callando principal Me marca justo acá, en este lugar Busca información en la oficina ¿Esto es una oficina? Parece una casa común, eh? Yo no quiero contradecir el juego Yo no quiero contradecir el juego Por ahí sí, por ahí no Bueno... El otro día en Telefe Noticias daban... Un informe donde... Eh... Eh... Los edificios con oficina estaban quedando todo vacío Entonces lo reformaban... Entonces lo reformaban para... Para que sea casa Claro, porque ahora viene el home office Exactamente, justamente por eso Así que esto puede ser una oficina Que se reformó a casa No me caigo en el agua... No me caigo en el agua... Esperá, vamos a ver... No te vayas... Vamos a ir a secundaria ya que estamos, ¿no? Gracias por ser un explotador Eh, ¿cómo le pegaste dentro? Buena electricidad Ah... No se valen esos trucos Hay que hacerlo de la manera legal ¿Está mirando dónde está? ¿Está abajo, no? No sé, porque vos sos el único que le está bien ¿En serio? Sí ¿Vos no la ves? Está acá en la secundaria, bueno, pero no sé en qué lugar Me marca justo este punto Me marca justo este punto Acá en la puerta de la... Y eso O abajo Otro día Otro día ¿Cómo se llama la misión? Acá también ¿Te contó? Sí Si no fuera por mí, papá Y mi desincronización No, 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 no Es fácil Complejo militar, complejo industrial Deja No, no, no Es fácil Ya no, no No, no Cómo se llama Creo que lleva para abajo esto. Acá no creo que es, creo que es para abajo. Me pegó un sablazo. Metió la espada por el tono delante. Bien, hombre. ¿Cara hay que burlar para arriba? Lo que está abajo hay cosas. A mí me he marcado abajo primero. Me he marcado abajo. Acá no hay nada. 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 ¿Qué? Había dos cajas más que no tenían nada. No se usa ganzúa. No hay nada. ¿Y la manita dónde está? Yo la veo acá a derecho. ¿Está por acá abajo? Sí. Uh, mira esto. Una fábrica robot. Hola robotín. No hay nada. Mirá. Atrás. Uh, bueno. Hay un tramo. Ah, ¿ese? ¿Qué? Deja que se apretara. Me llamo de nuevo gente el río. Por este lado solo. Me viene sentado castigado contra el rincón. No, 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 no. No, 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 no. Pongo la nariz adentro y me como una explosión. No, 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 no. Está todo fríamente calculado. ¿Qué puedo yo? Escapa de la fábrica, ¿listo? No hay que decirlo a ese. ¿Cómo sin electricidad? ¿Zocorro? ¿Zocorro? ¿Y ahora nos damos vuelta y explota? Ah, mirá, nos dieron el logro. Esto es por el logro. Bueno, se podría decir que es todo por hoy. Hasta la próxima.